Hola, como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que con buena cuota de pretensión denominamos en el blanco por aquello de apuntarle a lo que creemos deberían ser considerados como problemas principales del ciudadano común argentino a partir de este juego periodístico que busca de alguna manera mirar los anuncios que se hacen desde el sector público o del sector privado a nivel local, regional, internacional simplemente porque la experiencia te demuestra que lo que se anuncia públicamente suelen ser medias verdades y pocas veces te explican certeramente cuál va a ser el impacto que van a tener en tu vida cotidiana en el sentido de consumidor, de trabajador, en definitiva en tu calidad de vida Hoy nos vamos a correr un poco de la actualidad pura Ustedes saben que casi siempre estamos sobre temas sociales, políticos, económicos Hoy vamos a darnos un gusto de poner una mirada sobre la historia argentina con una charla con, debe ser el más prolífico de los últimos años estaba haciendo la cuenta y corregime si estoy mal obviamente Daniel pero estoy hablando de Daniel Balbaceda porque al final no te presenté bienvenido Daniel Gracias, gracias Javier Pero la cuenta me da 11 libros en los últimos 12 años Sí, en realidad tengo que calcular cuántos son los 12 años pero no, no De 2004 hasta acá De 2004 hasta acá son 13 libros ¿13 libros? 13 libros O sea, tenés más de un libro por año Sí, tengo más de un libro por año Debe ser más prolífico escritor contemporáneo, argentino contemporáneo Ni siquiera entrar en género, digamos Sí, tengo mucho ritmo de trabajo Es la escuela del periodismo la que me lleva a mantener ese ritmo Y también es verdad que siempre trabajo sobre más de un libro Y avanzo Sobre varias historias a la vez Sí, hasta que en algún momento veo que hay que apurar determinado trabajo Hay que concentrarse Entonces así en una recta final ya me enfoco en uno Pero en general ya tengo abiertos dos o tres libros Que en algún momento verán la luz Daniel, la propuesta de hoy es precisamente Tomar como excusa tu obra Sí Para ver qué te llevó a ver cada de esos episodios de la historia argentina Daniel Y empezar a hablar del trabajo del historiador Para contarle precisamente al televidente Porque sos no solo uno de los más prolíficos Sino uno de los más seguidos en los últimos años Esa va a ser la propuesta para hoy Dale Acompáñanos Auspicia este programa Banco Provincia Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Con tus tarjetas de crédito macro Tenés todo lo que querés Acá no más Conoce más entrando en beneficiosacanomas.com.ar Macro Tu banco cerca Siempre Consulte bases, condiciones y locales A la vida y topes de reintegro En beneficiosacanomas.com.ar El alimento es vida Y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología, inversión y trabajo El complejo celulero oleaginoso Revisó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado Alimentos argentinos para el mundo Cámara de la industria aceitera de la República Argentina Y centro de exportadores de cereales Esta es la bolsa de valores La de los valores que realmente importan Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas Aquí encontramos a los inversores de la vida Yo me convertí en inversor de la vida Cuando entendí que no me estaba comprando un auto Que no Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos Y que no estaba levantando cuatro paredes Invertí en mi propia historia familiar Empezá a invertir en las cosas que realmente te importan Porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla Bueno, antes de empezar el repaso Y de alguna manera usarlo para estructurar el recorrido en tu carrera ¿Qué te llevó a ser historiador? Por empezar era la profesión que más me interesaba O las mayores curiosidades, inquietudes las tenía en la historia Así que... Pero ¿cuándo descubriste eso? Cuando decís, por empezar era lo que más me interesaba Bueno, hay que tener en cuenta que De chico tuve buenos profesores Pero más o menos en el 92 89, mejor dicho Comencé a trabajar en el ámbito de la historia Ya con más fuerza Pero en una historia Más académica Más estructurada Un poco más rígida No de divulgación En donde recuerdo, por ejemplo Momentos en que Hacía un hallazgo pequeño En una carta Que cambiaba un poco Lo que se sugería en esa carta Una carta de Cristóbal Colón Y esos eran unos grandes logros Hoy, por supuesto Estoy muy orgulloso De aquellos momentos Sin embargo No podría ni siquiera Generar un libro A partir de aquellos hallazgos Por más que son más que interesantes Para la... Por ejemplo Para los especialistas En el descubrimiento de América Cuando vos situaste ese año 89 Estás en que Estabas en En qué etapa de tu vida Bueno No Digamos que Ya Tenía que empezar A encauzarla Tenía que empezar A ganarte la vida Bueno, sí Sí, ya trabajaba en ese tiempo Pero no me dedicaba A la escritura Sí Comencé En esa época A colaborar con una revista Que se llamaba Idiomanía Que era del colegio De traductores En donde Planteaba Aspectos De la... De las etimologías De los orígenes De las palabras Ese fue mi primer Acercamiento Al medio gráfico Más allá de Sí como entrevistado Porque Integraba la fundación Cristóbal Colón Y teníamos una actividad Muy interesante Que era que vos le escribías A Colón A una casilla de correo Y él te mandaba A tu casa Una botella Como Que se hacían llegada del mar Con un mensaje Con una carta firmada Manuscrita Con las respuestas A tus inquietudes Entonces Por esa actividad Que resultó ser muy curiosa Tuve mucha Actividad mediática Y allí empecé A tomar un poco El gusto Sobre todo De la gráfica Y cuando mencionabas Tú Precisamente una de las cosas Digamos Que yo recuerdo De mi etapa De la educación básica Digamos La primaria La secundaria No básica sería Bueno Primaria y secundaria Es precisamente Que Si algo eran Los docentes O los profesores Eran muy aburridos Al contar la historia A mí siempre me interesó Pero De hecho Tuve muy pocos Profesores buenos Al respecto Pero vos mencionás Que si tuviste ¿Cómo considerás Que se Plantea La historia En la educación Argentina? Digo Porque Venimos Teníamos un intento La historia oficialista Liberal Si se quiere Y tuvimos En los últimos años Un revisionismo Casi maniqueo También Digamos Se fueron un poco Para el otro lado Para decirlo En términos Sí, sí ¿Y cómo Ves este proceso? Bueno En los estudios Más elementales Es muy difícil Generar Una Una historia Más abarcativa Más completa Más Inclusive Más atractiva Porque hay que tener en cuenta Que el docente Pelea con otras Materias Con un programa Específico Que tiene que cumplir Por lo tanto Todo se le hace Mucho más acotado Pero No solo en historia En matemáticas En geografía En química En cualquiera De las materias Es verdad que La buena onda O el entusiasmo Del profesor Puede ayudar mucho Puede contagiar mucho No solo en historia Lo aclaro Y La no rigidez Porque yo me acuerdo Que el modelo clásico De mi época De estudiante Era Abtenerse a las fechas O a los acontecimientos Tal como estaban planteados Ni siquiera revisarlos O no Entrarle Al 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 prócer En función De un ser humano Digamos Entonces no saber Cuáles eran Por ahí sus contradicciones O sus ideas Se los presentaba Casi Sin ideas Exacto Era todo Como una cronología Y Para entrar En el primero De mis libros Que se llama Espadas y corazones Justamente Lo que me planteaba Era Esto de las fechas Cuán importantes son ¿No? Porque nosotros Podemos llegar A recordar Pero tal vez Muy vagamente Que la batalla De Tucumán Fue el 24 de septiembre De 1812 Solo porque en algún momento Lo tuvimos que estudiar Y si se acerca A una fecha próxima A algo Más afectivo Con nosotros ¿No? Pero Esa Esa batalla Tuvo Condimentos Interesantísimos Los ejércitos Usaban el mismo uniforme O no tenían uniforme Con lo que se confundían En medio del campo de batalla Pasó una manga de langostas Lo que hacía Que en la polvareda Todos sintieran impactos Que no se entendía muy bien Que era lo que estaba pasando Y no eran balas Eran langostas Y cuando terminó El combate Ni Belgrano Ni el jefe realista Sabían quién De los dos Había ganado Digamos Se generó Se batieron a duelo Dos patriotas Dos soldados patriotas En medio de la batalla De la confusión Pero se batieron a duelo Sabiendo quiénes eran cada uno Y se batieron a duelo Por uno le dijo ratero al otro Y empezó una pelea De la nada misma Bueno Fijate todos esos condimentos Entonces ¿Es tan importante El 24 de septiembre De 1812? No Yo creo que la batalla de Tucumán Tiene otras aristas Como para hacerla más atractiva Y eso Por ejemplo El estilo que marqué O que pretendí marcar En espadas y corazones Que son historias Que recorren Desde el 1800 Hasta más o menos 1850 Una época muy romántica De la historia argentina Estamos hablando Del libro que publicaste En 2004 El que inició De alguna manera Tu Exactamente El primer libro De todos ¿Qué te llevó a escribir eso? Vos lo decías recién Un poco Mostrar que Fuera de las Fechas Había algo más Exactamente ¿Qué es lo que más Te sorprendió En ese libro? ¿De lo que descubriste O de lo que contaste? Hoy contaste Acabas de contar algo Respecto de la batalla De Tucumán Probablemente El episodio En el cual Digamos que Siempre le atribuimos A Frenchy Beruti Repartiendo Escarapelas En la En la semana de mayo Algo Un hecho que no ocurrió Que Que es una Enorme confusión Que se fue Trasladando A través de los años Hubo un reparto De cintas En 1811 En marzo de 1811 Que Aquellos que eran Muy jovencitos Evocaban 50 años después Y recordaban Sí Porque Frenchy Beruti Repartían Sí, sí Repartían Pero repartían En 1811 En 1810 Nadie repartió Absolutamente nada Bueno, ese tipo De situaciones Estaban en espadas Y corazones Y son las que Rápidamente llaman La atención Porque uno Se encuentra Con ciertos mitos Que van cayendo Y por el lado De los corazones Porque hasta acá Hablaste más De las espadas O de las ideas Y los símbolos Y los corazones ¿Qué? Bueno Reflejar un poco Cómo fue La historia romántica De San Martín Por ejemplo Alguien que tuvo que Hacer toda una campaña Como muchos De aquel tiempo En los que los hombres Salían y pasaban Varios años Afuera de sus casas Y eso a veces Generaba Dificultades En la Convivencia La confirmación La confirmación Del matrimonio Nuevos Terceros en discordia Terceras en discordia También Digamos Una serie De confusiones Y bueno En el caso De San Martín Él vivió Digamos Muy poco tiempo De su Noviazgo Con Remedio de escalada De hecho Se casaron En pocos meses Ya estaban casados Y después Vivieron Cada uno Por su cuenta Porque Ella era muy jovencita Ella era muy joven Tenía 14 años Cuando se casó En San Martín Que tenía 34 Y bueno Justamente Hay algunas historias Románticas Vinculadas a San Martín Durante su campaña Antes de Porque tenemos que ir a una pausa Y después vamos a ir Sí a la cronología Y te voy a pedir Que destaques de algo De cada obra Dale Si tenés que evaluar Como historiador Cuál es el hito militar Más importante De la historia argentina Porque No solo está El cruce de los Andes El hecho de que Un general Haya Tenido la relación Como tuvo Belgrano Con Güemes Y haya convencido A todo un pueblo De quemar Dejar atrás su tierra Dejar tierra arrasada Quemarse Llevarse lo que se podía Y lo demás quemarlo Es Otro hecho impresionante Sí La batalla de Obligados Es un hecho impresionante Hay una serie ¿A cuál destacarías vos? Bueno Una vez que ya tenés Todo bastante estudiado Es evidente que Continentalmente Nada va a superar Al cruce de los Andes Y lo digo Habiendo Habiendo admirado De muchos hechos De la historia argentina Nada va a superar Al cruce de los Andes Ahora En nuestro territorio Localmente La batalla de Tucumán Fue fundamental Porque era El momento crucial El momento que podía La revolución Desintegrarse Como estaba ocurriendo En todo el continente Y Belgrano Con un ejército inspirado Belgrano que no era militar Recordemos Era un abogado Era un abogado Especialista en economía De buenos modales Un hombre muy cuidadoso En su aspecto Logró torcer El rumbo De ese avance Realista Que en un momento Pensaron que iba a llegar Hasta Córdoba O sea que ya iba a ser Inevitable La caída de Buenos Aires Y sin embargo Lo sostuvo No debe haber Acontecimiento En nuestro territorio Más importante Porque Generó El destino Después de nuestra nación Vamos a ir a una pausa Pero volvemos Y ya Ya está marcada La cronología Vamos a ir Para Oro y Espadas Vas a explicar ¿Qué contaste? ¿Qué te llevó a contar eso? Dale Auspicio Este programa Banco Provincia City La institución financiera Más global del mundo Desde 1914 Acompañando El crecimiento Del país Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Bueno, vamos a darle ritmo a esto Porque la idea es que Presentes una especie de sinapsis Para el que no te conoce Y diga Bueno, a ver ¿De qué escribió? Uy, este me interesa más Este no Si tengo que empezar a conocerte ¿Por dónde empiezo? Buena idea Oro y Espadas 2006 ¿Qué te lleva a escribirlo? ¿Qué contás así? Es toda la época Desde Solís Hasta 1810 Es toda la época De periodo De hispánico De nuestro territorio Hay de todo Hay un gobernador más chiflado Que tuvimos en toda nuestra historia Que se llamaba Jacinto de Laris Un verdadero loco Hay un caballo Multado por mal estacionado Que se lo llevaron Como si fuera la grúa Se lo llevaron al fuerte Y el dueño del caballo Tuvo que ir a pagar con dos gallinas Para que le devolvieran el caballo Hay ese tipo de situaciones Muy curiosas Todo lo que nos pasó Las peleas Inclusive romances Bueno No digo más nada Pero Oro y Espadas Avanza en toda esa Argentina Que la verdad Desconocemos bastante Entonces está situada desde 1516 Hasta Abril de 1810 Claro Lo previo a la revolución de mayo Después tenemos Romances Turbulentos Turbulentos de la historia argentina Romances Turbulentos de la historia argentina Repasa Las grandes historias de pasión De nuestras figuras de la historia Está nuevamente San Martín Está Belgrano Está Camila Borman Felicitas Guerrero Victoria Ocampo Que se enamoró del primo De su marido En plena luna de miel Está En plena luna de miel Sí, en plena luna de miel Bueno Pues Redón Todas esas figuras Que nosotros conocemos mucho Godoy Cruz Godoy Cruz es increíble Simplemente te comento Que Godoy Cruz Se casó con Luz Osa Corbalán Luz Osa Corbalán Tuvieron hijos Se enamoró del yerno Y mandó matarlo Porque el yerno No le daba borilla Así que bueno Son historias De ese tipo Esos son los romances Turbulentes En la historia argentina Después tenemos Historias insólitas Bueno Las historias insólitas Arrancan en 1850 Más o menos Y llegan a 1930 ¿No? Y tenés una variedad Como por ejemplo Toda la historia De los hijos de Urquiza O sea Que así Ya en plena etapa De organización nacional Digamos Así es Ya una constitución Empezamos Exactamente Después de Rosas Vienen Están Mitre, Sarmiento Avellaneda Pellegrini Etcétera De hecho llegamos Ya te digo Arranco con Urquiza Termino con Alfonsina En el medio Por ejemplo Está el hombre Que inventó la máquina Para hacer rober Baigorria Un hombre Que Digamos Que lo contrataban En zonas De sequía Para que fuera Con la máquina Apretara Y empezara a llover Una historia Increíble De un hombre Que se enojó Con el servicio Meteorológico Y le dijo El primero de enero Voy a hacer rober Para arruinar Para que vean ¿Y lo logró? Y llovió Y fue Lo logró El Jodón Bueno Ya lo dije Y llovió Y llovió En 2009 Historias inesperadas De la historia argentina Bueno Historia Perdón Siéndose Volvemos para atrás De esa etapa histórica ¿Cuál es el personaje Que Para un historiador Es más Yo imagino Alguno Pero No Sarmiento Es de mucho atractivo Bueno Yo te iba a decir eso Sarmiento está En Espadas y Corazones También está En Romances Turbulentos Se enamoró De la mujer De la hija De Bélez Arfield Un romance Muy escandaloso Y también Tiene un montón De situaciones En historias Insólitas Y también En historias Inesperadas Historias Historias Inesperadas Va por el lado De aquellas Situaciones Que uno Nunca imaginó Que pudieran Llegar a pasar Que hasta Parecen Extrañas Por ejemplo Y por ejemplo Un muerto Que le Le ataron La cabeza Ya había muerto Tenía mucha plata Le ataron la cabeza A una piola Y un escribano Le preguntaba ¿Usted decide Donar tal cosa A tal persona? Y le movía Y le movía la piola Y el hombre Hacía que sí Entonces De esa manera Se escribió Todo un testamento De ese tipo De historias O sea Truchos somos De hace mucho tiempo Digamos Nosotros no inventamos nada Entonces A ver Estábamos ahí En 2009 Después Y en 2010 Abrevas En el Historia de Corceles Y la biografía No autorizada Historia de Corceles Que abrevas En la frase Del himno Historia de Corceles Y de acero Muy concentrada Entre 1810 Del himno De la Combate de San Lorenzo De la marcha de San Lorenzo De la marcha de San Lorenzo Arranca En 1810 Y va hasta 1824 Por eso la marcha de San Lorenzo Porque es El periodo De la De la Guerra de la Independencia Así que está Muy concentrado En esos aspectos Fray Luis Beltrán El El sacerdote Que manejó La logística Del cruce de los Andes Cuando pasó A estar bajo El gobierno De O bajo el comando De De Bolívar Enloqueció Hubo que atarlo Este Digamos Había perdido Cordura Thompson También se volvió Loco El marido Mariquita Estando en Estados Unidos De embajador O representante argentino En los Estados Unidos Se volvió Loco Lo terminaron Trayendo en un barco Y murió en alta mar Bueno Inesperadas También Avanza Sobre por ejemplo La gran historia Del vapor América El vapor América Fue una de las tragedias Más grandes Que tuvimos En el cruce Entre En el río de la plata En el cruce Entre Buenos Aires Y Montevideo Y también está el Titanic Porque había argentinos En el Titanic Y están las historias De esos argentinos En el Titanic Entre ellos Uno de los que Había sobrevivido Al vapor América Terminó en el Titanic En 2011 además Te metes con La etimología Vos nombraste algo De que Habías tenido ya Un antecedente Con eso Y te metes con Historia de las palabras Bueno porque me parecía Que es muy atractivo A veces las palabras Tienen historias Son la llave Por ahí para entender Algunas cosas Es muy simpático Para los que manejamos La comunicación Conocer un poco más Acerca de las palabras Claro el armario Era el lugar Donde se guardaban Las armas Definitivamente Eso es muy sencillo Pero también tenías Por ejemplo El asta El asta eran lanzas Lo que pasa es que En la lanza A veces se colgaba Una bandera Y por eso le quedó Hasta la bandera Y las pequeñas astas Son las astillas Y los lugares Donde se hacían barcos De madera Estaban tan llenos de astillas Que lo llamaban astilleros Exactamente O se colocaba Una bandera Un asta Con una bandera Para rematar objetos Y los objetos Que estaban subasta Debajo del asta Eran los que se remataban Los subastas Mirámos Subasta viene así Ese tipo de historias Cuenta el libro Que tiene la tapa verde Y que parece un juego Y lo tenemos así Mirámen Historia de las palabras Exacto En 2012 volvés Sobre los romances Exactamente ¿Qué te había quedado Por contar? No, porque Empecé a detectar Muchísimos romances De escritores De qué manera Vio y conoce A Silvino Campo Borges Enamoradizo Los fracasos románticos De Borges Cuando Horacio Quiroga Quiso conquistar Seducir En lo que después Terminó siendo Little Park Quiso seducir A la que era La novia De Antoine de San Exupery Que era un aviador Que estaba en la Argentina Y que conquistó A la mujer Llevándola a volar Un día por los aires Era el aviador Y soltó los comandos Y dijo Deme un beso Porque si no Nos estrellamos Bueno Todos los Cuando lees Esas historias Están todos entrelazados Esa etapa Es fascinante Es genial Roberto Ar Además Buenos Aires Era un centro cultural Muy activo Exactamente Por aquí pasaron García Lorca Está García Lorca Está Neruda Neruda Está García Lorca Están con sus historias De amor Neruda En la casa de Botana En Torcuato Con la La ex novia de Siqueiros Que se había peleado Con Siqueiros Y andaba con Botana Y que Neruda La llevó a un costado Y García Lorca Hacía de campana Bueno Esas son las romances De los escritores Me quedé pensando García Lorca Porque hay una teoría Que dice que estaría Enterrado El cuerpo Estaría en Uruguay En Tacuarembó Es muy difícil Tacuarembó Ya tiene varios Galardones Pero No Me parece que es muy difícil Que algún día se sepa Donde terminó el pobre García Lorca Durante la guerra civil española Es uno de los desaparecidos Exactamente Bueno 2012 2012 Nos quedamos en 2012 Esperá que me perdí A ver Estamos en el cargo De fotografías Fotografías antiguas De Buenos Aires Desde 1880 Hasta 1960 Y te puedo asegurar Que te puedes encontrar Con cosas Que jamás Imaginaste O que Bueno Los más grandes Por ahí Pudieron ver Pero por ejemplo Enfrente de las estaciones De retiro Terminales de retiro Sobre la plaza Había un natatorio Con arena Con vestuarios A donde todos iban A vestidos Como en la época De Titanes en el Ring A nadar Década del 30 Y que en algún momento Las chicas dejaron de ir Porque de los colectivos Que pasaban por Alem Les gritaban cosas Y cuando dejaron de ir Las chicas Dejaron de ir los chicos Porque no había chicas Para mostrarse Entonces no tenía Ningún sentido Bueno Y así Un montón de imágenes Que son realmente Un homenaje A aquellos fotógrafos Nosotros Somos todos Ahora somos todos fotógrafos Dos apuntes Sobre eso ¿Qué te llama más la atención? Una de las cosas Puede ser Como en esas épocas Nos dimos vuelta Le dimos la espalda al río ¿No? Buenos Aires No era una ciudad Negada al río No, no era negada al río Y de repente Quedamos absolutamente De espaldas De hecho Borges decía Que nosotros teníamos Nada más que tres puntos cardinales Que el este No lo contabilizábamos Y rescato mucho De aquella Buenos Aires La pulcritud Cuando ves las imágenes Y ves cómo cuidaban Las plazas Y cómo se divertían los chicos El valor del espacio público Estaba muy bien cuidado Bueno Vamos a saltarnos Algunos Porque me está quedando Poco tiempo Estrellas del pasado Fue el libro Del año pasado Que juega De alguna manera Con aquellos más célebres ¿No es cierto? Aquellas historias De celebridades Muy anecdóticas Historias muy cortas De dos páginas cada una Pero siempre grandes anécdotas ¿Fue tu libro más exitoso? No En términos de ventas El Romances Turbulentos Es claramente El Romances Turbulentos La Comedia Y la historia argentina ¿En qué lo cruza? A medida que iba Investigando los otros libros Me aparecían Cuestiones vinculadas A la comida Y entonces Me pareció muy curioso Contar que San Martín Tomaba helado En Mendoza Con remedios Cuando paseaban Por la Alameda Que Petrona Carrizo de Gandulfo No quería cocinar No le interesaba la cocina Le decía que iba a tener Cuando se casara Iba a tener un marido millonario Que le iba a pagar una cocinera Y terminó siendo La gran cocinera argentina Que el Pancho No llegó de Estados Unidos Sino que nos llegó A nosotros desde París Que el Choripán Se inventó en Córdoba Que el revuelto Gramajo No lo inventó Artemio Gramajo El edecán de Roca Sino Sobrino, nieto Mucho tiempo después Y no fue en la campaña Del desierto Donde no había papas Pai por cierto Sino en Santa Fe Y Río Bamba Bueno, ese tipo de historias No era con lluvia de papas No, no era Exactamente Y con recetas Además Daniel Se me acabó el tiempo Es un placer Charlar contigo Realmente disfruto mucho Creo que el televidente También lo hace Y ojalá le hayamos Podido dar una guía Para que Si no te conoce Vea por qué lado Quiere entrarte Digamos Exacto Me parece que En serio Tratas la historia De una manera Desacartonada Pero inteligente Para que la gente Se interese con la historia Y me parece muy bueno Creo que realmente Los próvolos Que conocen su pasado Tienen algún futuro Sinceramente Yo creo en esa sentencia Así que Agradezco tu tarea En este caso Y que hayas aceptado La invitación A ustedes Tenemos una cita Para ocuparnos De tus problemas Que son los nuestros La semana que viene Aquí por Metro Pero no Más información